Hola mis amigos de Sueños de Poeta, por aquí estoy otra vez con mi poesía, espero que les guste. Con mucho cariño para ustedes otra de mis poesías, se marcharon los abuelos. La cabaña sola está, aullando se queda el perro, ya no hay vacas ni cabritas, se marcharon los abuelos. Se secaron los jardines, nadie se mira al espejo, y así por otros caminos se marcharon los abuelos. La canasta y el subriago, el hacha y el calabazo, la silla y el candelero en un rincón polvoriento. Las rosas y las espinas del rosal también cayeron, no hay fuego en la cocina, solo el silbar del miento. Todo quedó en silencio, la cabaña y el potreo, y en el triste cementerio descansan ya los abuelos. Muchas gracias. Recuerda buscarme en mi canal como Iris Gómez Peláez. Muchas gracias.